Estamos aquí en la casa Mijangos. Estamos haciendo un video, un reportaje, porque se están asomando los tres niños. Ahí están los tres niños asomándose en las ventanas. No más me llega el olor a tacos. ¿Y eso cuándo pasó? ¿Los vecinos no van a entrar acá? Quizás. Pues es que igual a lo mejor ya son otros vecinos y esas sí las vendían. No. 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 No.